¿Qué joda? Perdón, los carteles de Ricardo Ford frente a la universidad. Es una broma interna. Es una broma del compañero que siempre no se puede. Me imaginaba, porque la va cambiando. Qué bárbaro. Claro, esto viene desde cuando el PTS manifestó contra Felford. Deberías estar informada, si es una broma de un compañero. Patrono de Miami, Sanford. Mirá vos. 1.com.ar Ya lleva años invirtiendo en esta campaña. Qué bárbaro. Debe ser un hábito burgués.